Sallando, sallando, sallando fraile, sallando, 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 sallando Baila diablito, baila, entra diablito ¿Dónde está el diablo de los Pachamama? A ver Eso, venga el diablito, que venga el diablito Que venga el diablito, que venga el diablito Vamos diablito del carnaval, vamos diablito del carnaval Y acá está el símbolo de Pachamama para todos ustedes Estoy contento con mi suerte, estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi suegra, esa vieja condena Estoy contento, vida mía, estoy contento, vida mía Porque ha llegado el carnaval, que dura toda la vida Baila fraile, baila bien Cartabal, cartabal Compachamama Y el diablito Muévete diablo, muéve Mueva, mueva, mueva Diablo, mueva Aguante canabal, aguante canabate Aguante toda la gente de fraile Un saludo para el personal de Party Room Que está trabajando a full Un saludo acá para el amigo Pacito Allá no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Un día jamás luego me olvidar Un día jamás luego me olvidar No sé si soy feliz lejos de ti Y vienes, vienes y te vas Y vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas A zapatera, 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 zapatera Y a zapatera, zapatera, zapatera Saltando, saltando ¡Sofuto! Fista, fista, fista para todos Arriba, fraile pintado ¡Vamos, diablo! Llegando hasta el carnaval Que la deña bicholita ¿Cómo dice? Llegando hasta el carnaval Que la deña bicholita ¡Seguro! Y esto de la tierra Va a la bachita para bailar Y el que ya la tomó Con carnaval Y eso para bailar Canta hasta el carnaval Que la deña bicholita Canta hasta el carnaval Que la deña bicholita A zapatera, zapatera Y el que ya la tomó Con carnaval Y eso para bailar Y el que ya la tomó Con carnaval Y eso para bailar ¡Bailar! ¿Dónde están los más carnavaleros De Frais, a ver Los más carnavaleros ¡Mira el diablo! Ya enganchado ¿Dónde está lo que le gusta a la coa? ¡La bala del soltero hacia el fondo! Que la deña a mí me dice Porque la siena quebrada Que la deña a mí me dice Porque la siena quebrada Tarda a mí me dice Toda la rueda venga a bailar Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Porque soy como un señor Murdido por las heladas Porque soy como un señor Murdido por las heladas Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Carnavalito de mi querer ¡Vamos Frais de todo a bailar! ¡Pita, pita, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Diciero decirte adiós! ¡No puedo! ¡Echo, hecho! ¡Diciero decirte adiós! ¡No puedo, no puedo! ¡No se escucha! ¡Diciero decirte adiós! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! Adiós. Adiós. Ustedes. Adiós. 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 Sánchez. Sánchez. Adiós. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer a esa mujer facha? Lo que sea le hago yo, no se os quede. Así está el trago Eso Vamos Caranchi ¿Qué le vas a hacer a esa mujer, diablo? Dice así ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a llenar ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a llenar La voy a llenar de besos Cosa que en el mundo hay otra mejor Cosa que en el mundo sabe querer Cosa que en el mundo sabe querer ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a llenar ¿Qué le voy a hacer? La voy a llenar La voy a llenar Cosa que en el mundo hay otra mejor Cosa que en el mundo sabe querer Vas a tener mundo y otra mejor La vueltita de todos, fray, ayer ¡Hacemos el trencito! ¡Eso! ¡Vaya zapatia! ¡Acaso! ¡Acaso! Porque soy albañil no me vas a querer ¡Picha, picha, picha! ¡Vamos! ¡Acaso! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la flora! ¡Arriba, arriba! ¡Qué! ¡Vamos, diablito! ¡Vamos, diablito! ¡Acaso! Porque soy pobre Tú no me vas a querer ¡Acaso! Porque soy pobre Tú no me vas a querer ¡No se escucha! ¡Eso está mal! ¡Que no me quieran ni tu sufrir! ¡No se escucha! ¡Eso está mal! ¡Que no me quieran ni tu sufrir! ¡No se escucha! Tú no me diste nunca los voy a olvidar ¡Aseguro! ¡Aquellos poquitos! ¡Y que nunca los voy a olvidar! ¡Eso está mal! ¡Que no me quieran ni tu sufrir! ¡Eso está mal! ¡Que no me quieran ni tu sufrir! ¡Sallando! Tú también vas a sufrir! Tú también vas a llorar ¡Algún día pagarán! ¡Todo lo que haces yo conmigo de cabezón! Tú también vas a sufrir! Tú también vas a llorar ¡Algún día pagarán! ¡Todo lo que haces yo conmigo de cabezón! ¡Eso está mal! ¡A ver! ¡Las barmas! ¡Balando con las barmas! ¡Como solteros! ¡Los enteros! ¡Y las solteras! ¡A ver! ¡Solteros! ¡Y las solteras! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba, 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 arriba. ¡Alzó a pa' claro! ¡Rombo el piso! ¡Vamos diablitos! ¡Vamos diablitos! Tú también vas a sufrir! ¡Por amarte! ¡Por restarte! ¡Los escuchas! ¡Los sueños! ¡Los cerneros! Adorarte y esperarte ¡Vamos! 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 A zapateros, zapateros, zapateros Los solteros, con el zapatero ¿Dónde están los solteros? Los solteros, a ver ¿Dónde están los solteros? No se ve Los solteros, todos zapateros Los solteros, todos zapateros Todos canten, todos canten, todos bailen ¡Sale! 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 ¡Sinco, si! ¡Sinco, si! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A lo que sea la iglesia! ¡Báque sea! ¡Eso! ¡Vamos todos a bailar! ¡A partir! ¡A ver los solteros! ¡Y las solteras! ¡Eso! ¡Dónde están los que tienen aguantes! ¡A ver los solteros! Todos cantos, todos cantos, bailando El juramento que hice, sella Llamarte toda la vida La vida de mi vida ¡No se escucha! El juramento que hice, sella Llamarte toda la vida A la botella La vida de mi vida Con todo el amor que tengo A ella Habla jurado llamarte A la botella La vida de mi vida Con todo el amor que tengo A ella Habla jurado llamarte A la botella La vida de mi vida Todos salten, todos canten, todos bailan Todos canten, todos canten, bailan El que no salta tiene el cuerno El que no salta tiene el cuerno El que no salta tiene el cuerno ¡Mueva, mueva, 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 mueva ¡Eso! Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta ¡Uh, uh, uh! ¡A lo arrestado que tienen aguante! ¡Saltalo, saltando! ¡Y salta! ¡Eh, eh, eh! Dice que me querías Pero no es verdad Siempre jugaste conmigo y yo te supe amar Vivo pensando olvidarte y no lo consigo Dije, los recuerdos son espinas, creyeron mi alma Muy gusta, muy gusta mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Muy gusta, muy gusta mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Y mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Solteros, solteras, solteros, 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 solteras Lo que están saltando, salta arriba, salta arriba, che Fiesta para todos, fiesta, roda, roda, che ¡Eso! ¡Majo que falde el carnaval todavía tiene! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Para Maymará! Nunca sube suerte en el amor Siempre lastimaron mi corazón Pero sigo entiendo aquel soñador Que mi rey muere por el amor Pero sigo entiendo aquel soñador Que mi rey muere por el amor Que mi rey muere por mi perdición Y al activar tu inspiración Y ojalá que un día pueda sanar Las heridas de mi corazón Y ojalá que un día pueda sanar Las heridas de mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Nunca sube suerte en el amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey! Nunca sube suerte en el amor ¡Saltando! El que no salta tiene el cuerno El que no salta tiene el cuerno El que no salta tiene el cuerno Quiero ser el de ti, despierta tu nuevo sentimiento Una chata, una papita en tu corazón y en tus pensamientos Quiero ser el de ti, despierta tu nuevo sentimiento Internamente, hasta la muerte, viviré para ti Mientras tu cuerpo, sin la comida, quiero ser para ti Internamente, hasta la muerte, viviré para ti Mientras tu cuerpo, sin la comida, quiero ser para ti ¡Sigue, sigue! Salta, 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 fray de chien ¡Vamos, vamos, bailando, saltando, ticu, ticu! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, siga, siga la fiesta, siga la cola! ¡Eso! ¿Dónde están los que están tomando cerveza? ¿Cómo dice? ¡Cantamos todos, biché! Mira, 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 mira Seguimos, 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 seguimos Esto no para, esto sigue, esto no para, sigue, sigue Esto no para, esto sigue, esto no para, sigue, sigue Las palmas, las palmas, las palmas arriba Las palmas, las palmas Bajame la música Nos ponemos románticos Para todas las mujeres en su día El grito de las mujeres, a ver Hoy me despierto con el alma hacia pedazos Y como dicen Hoy me despido sin querer decir adiós Más fuerte Cuenta en silencio para no sentir tus pasos Cuenta en silencio para no escuchar tu voz Cantamos todos dicen No te miedo, te siento feroz Ajá Mira ahí Y ahora Refleco el alma Refleco el alma Refleco el alma La potencia de perderte Recuerda que el amor espera No quiero que no vuelvas más No voy a olvidarme de ti 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 ¿Dónde están los solteros? Soltero la mano arriba Soltero la mano arriba Soltera la mano arriba ¿Dónde están los amigos que no son dominados? A ver Los que nunca van a ser casados en la vida A ver Los que nunca van a pisar un rejito civil Vamos a seguir bailando y disfrutando Vamos a seguir disfrutando A todas las mujeres en especial Un saludo muy especial a todas A todas Porque vamos a seguir De fiesta de joda Todavía falta el carnaval Y esto dice Ahora sí Ahora Quintana Humahuaca La Quiraca Maimaná Tocupaya Mueva 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 Los solteros Mierda el beso Pero ¿Cómo te esperaba? Toda la semana Para olvidar las penas Son las seis y media Y como presos fue Salimos corriendo Para ganarle tiempo Y nos escucha Será momento de compartir No me torner a mi ser Pero no se olvidan Que rompa el silencio Vamos a festejar Será la noche La compañera Que no se ha medicinado Uy que la masa Fía la cerveza Que no puede faltar Arriba Diablo Es la nueva sensación La nueva generación De su salida De su salida De su penecí Rebotando por dos Quiere de la villa De su salida 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 De la mano De su salida De su salida De su salida De su salida Y en la cabeza De su salida De su salida Mueva, 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 mueva Pero qué pasa, qué pasa en Friday, Chile Baila, baila Arriba No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Y esto no encuentro nada para tomar Dígame, solo quiero saber Y yo pregunto ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Una más ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha chupado todo el vino esta noche? A ver